Y es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, mirar esta bachata mi amor Vete a mi lado con el sol Baila conmigo solamente a ti Con mi vida, ven, ven En tu sueño de mujer, en tu sueño de mujer Bailar esta bachata, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Ember Y es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, me dame esta bachata mi amor Vete a mi lado con el sol Baila conmigo solamente a ti En tu sueño de mujer, en tu sueño de mujer Y sueño de mujer Bailar esta bachata, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Gracias.